¿Cómo estás, Yosbani? Sí, acabamos de salir hace pocos momentos de la exposta central, este centro hospitalario que está justamente entre donde se encuentra nuestro compañero Alejandro Kirch en el Centro Cultural GAM y Plaza Italia, que está a mis espaldas. En este centro asistencial están llegando parte de los heridos, pero también Jorge Ortiz, un observador de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al que casualmente hace cinco días nosotros entrevistamos en la calle, cuando estaban justamente atacando al equipo de Telesur entre medio de los manifestantes, llega este grupo de observadores de Derechos Humanos, nosotros rápidamente nos acercamos a él y le preguntamos qué tipo de control realmente podía hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos frente a esa impresionante represión que estábamos observando, y él sorpresivamente con su chaqueta amarilla, con su casco amarillo, que lo identificaba plenamente, nos cuenta que en ese momento, mientras él estaba recorriendo las calles de Santiago, su hija estaba siendo operada porque había recibido impactos de balines. Cinco días después es él la víctima, aunque parezca insólito, Jorge Ortiz cae con siete perdigones que fueron impactados en su cuerpo, y él tiene un uniforme que es característico y muy, muy llamativo, amarillo, su casco amarillo, y fue impactado igual. Vamos a escuchar lo que nos dijo Jorge Ortiz hace cinco días, cuando casualmente lo entrevistamos, a quien hoy está herido como observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos más casos, en este minuto está en la clínica Santa María, Carlas Ortiz Mato, que es mi hija, con tres perdigones en el cuerpo, se estaba manifestando pacíficamente. Entendemos que los procedimientos de carabineros es resguardar el orden público, pero también exigimos y pedimos que sea con prudencia, como pedimos a los manifestantes, no uso de la violencia. Ya, esto está desbordado, absolutamente desbordado. ¿Ya? Esto está desbordado, nos decía Jorge Ortiz hace algunos días, y hoy es él el que está siendo atendido en la exposta central, producto de estos siete balines que lo han impactado, a pesar del diamativo uniforme y su casco que marca, que es un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una noticia que está dando la vuelta al mundo, porque a pocas horas de que llegue a Chile esta delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sin explicaciones ha retrasado su visita para mañana, durante la tarde comenzarán los trabajos de observación.